Música Comenzamos la edición 336 de San Francisco y la Región. Ya les presentamos los temas de hoy. Seminario del IPCBA, animales de raza Bosmara, estudio de suelos, tractor New Holland T9 que distribuye Grifa, implementos Segman, jornada ganadera en Córdoba. Estuvimos en Catamarca, donde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna realizó un seminario. El presidente de la entidad, Ulises Forte, se refiere a lo sucedido. Vamos cumpliendo de a poquito la meta de llegar a todo el país, ¿no? Sí, la verdad que es una deuda pendiente, venía a Catamarca bastante tiempo, es así que una provincia donde será muy característico de la zona del norte pampeano, donde es una provincia exportadora de terneros y importadora de carne, esas cosas que se les da, no es complicado. Pero bueno, es una provincia que está cubierta la mayoría de pequeños y medianos productores. Se me decían los especialistas de acá que no más de un 3% de los productores superan mil cabezas. Así que son dos pequeños, medianos, bueno, con el campo comunero, toda ganadería de cría de extensión, de llanura. Así que la verdad que es un tema muy importante. Y bueno, sin duda que el instituto tiene que estar en todos los rincones del país. No importa la cantidad poblacional, no importa la distancia, no nos importa si hay mucho más ganadería. Porque si vamos a decir, bueno, Macanudo, vamos a donde están, donde están los que nos quedamos en la provincia de Buenos Aires, no hay listo. Así que bueno, orgullosamente estar acá. ¿Qué le vienen a traer y a proponer al productor ganadero catamarqueño? Mirá, bueno, estamos acá con la gente del INTA que siempre son unos grandes colaboradores. Donde bueno, se les viene, este es un seminario más vale técnico, se les viene técnicas de manejo, de manejo de pastillales. Un montón de propuestas, pero por sobre todas las cosas venimos a charlar con ellos. Vos a mí me vas a ver muy poco sentado, pero hablando de muchos productores, porque el ir y vuelta, el aceptar propuestas, el dar sugerencia, charlar, eso abre la cabeza como es y si permite equivocarnos menos, ¿no? La ganadería tiene mucho futuro en la Argentina, hay que desarrollarlo, pero bueno, la gran pelea es hacer una ganadería con los ganaderos incluidos, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que todos seamos parte de este crecimiento. Por último, el IPCBA, ¿cómo está hoy? ¿Y cuál es el trabajo de aquí en más? Mirá, estamos bien. O sea, el IPCBA, como es, no tiene problemas administrativos, no tiene problemas políticos, ha venido trabajando mucho y bien. Una etapa media complicada porque había que promocionar un producto que estaba prohibido venderse, entonces, bueno, Macanudo era medio complicado pasar toda esa. Pero bueno, ahora, como es, se está readecuando los nuevos tiempos, ¿no? Los nuevos tiempos es recuperar los mercados perdidos. Nosotros, argentinos, vos fíjate que de 800 mil pasamos a 200 mil, o sea que se ha perdido mucho mercado afuera. Ese mercado afuera significa que, gracias al instituto, la carne mantiene un prestigio intacto, lo que le cuesta mucho más es recuperar el prestigio de los argentinos. Así que, recuperar el mercado afuera, sostener y contener y afianzar y hacer beneficio del mercado interno. Yo soy un defensor del mercado interno, pero tremendo. Primero, porque es un derecho cultural, los argentinos producimos carne y tenemos derecho a comerla. Lo que no es derecho es que la financia del productor. Y segundo, como es más allá de lo filosófico, una cuestión pragmática. Te puedo imaginar, no conozco a nadie que desprecie el 90% de sus clientes. Así que, sin duda, que dependemos mucho del mercado interno. Así que, bueno, es afianzarlo y una forma de afianzarlo es hacer toda una promoción de cortes especiales, etcétera, etcétera. Y, bueno, obviamente que no hay que voy a hacer esto. O sea, yo creo que seminarios y jornadas a campo es un gran aporte que hace el instituto, un esfuerzo para aumentar la producción y la productividad y hablar con los productores, con los aportantes que son los que mantienen vivos. Así que, la verdad que la agenda de trabajo es tremenda. Visitó nuestro país el principal criador en Sudáfrica de la raza Bosmara, señor Artur de Villiers, que habla del bajo peso al nacer de estos animales. La entrevista la realizamos en la cabaña Nelson Bosmara. Agradecemos la traducción al veterinario Alfredo Esteves. Bueno, creo que es la manera que seleccionamos el grupo durante los años, que tratamos de cambiar la curva un poco, así que la crece un poco, y luego la crece un poco, y luego la crece un poco hasta 18 meses, y luego la crece un tamaño. Y eso es lo que creemos que es lo mejor. No queremos que la crece un poco, y crece, y crece, y crece, y crece un poco más como los elefantes. Nos queremos que la crece un poco a cierta edad, pero queremos que las pequeñas cabas también, pero pequeñas cabas con una creciosa creciosa. Y creo que no se sucedió solo por suerte. Nosotros estamos ahora, por 45 años, buscados seleccionando esto, por mesurando esto. Así que la creciosa a la creciosa, 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 y a la creciosa también a la creciosa. Así que si no se encajan en un grupo, si son demasiado pescados y son demasiado grandes, o son demasiado pequeños y no creciosa demasiado rápido, nos cobramos de la creciosa. Sí, creo que la creciosa, la creciosa fue actualmente desarrollada para un país seco, para las frutas, para los ticos. Así que ellos se desarrollaron en un área en Sudáfrica, pero también es interesante que ahora es tan ampliado, casi todo el mundo, que podemos ver el deporte, como he dicho anteriormente, de las áreas de la creciosa, y los bosmaras también están creciendo. Pero también puedo decir, que no puedo decir que el bosmaras es el mejor en la resistencia, o en la resistencia interna o en la resistencia extrema, o en las temperaturas, o en las cosas. Tal vez hay algunos adaptable breeds que son mejor en eso, pero nosotros, como bosmaras, creo que hemos crecido un balance entre producción, buena producción y adaptabilidad. Gran remate de cabaña Nelson-Mosmara el jueves 14 de julio en la Feria de Tradición Ganadera en Ceres. Saldrán 65 toros y 500 vaquillonas preñadas. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. El Amparo de Mayoraz te invita el viernes 5 de agosto en San Cristóbal a su remate de reproductores brangus colorados y negros, con más de 100 años de adaptación a la zona y una estricta selección por fertilidad. Nos acompaña con Brafford La Lucila, que comparte nuestra filosofía de trabajo. Remata Ganaderos de Ceres. Las Praderas, semillas forrajeras, alfalfas peleteadas con los mayores rendimientos. Las Praderas, genéticas superior en alfalfas. Tecnal. Somos especialistas en nutrición animal y también en mejorar la productividad de tu negocio. Tecnal. Nutrición animal. La evolución en equipo. FNG Metalúrgica. Desde Porteña, Córdoba, fabrica e instala. Sombras tubulares, patios de espera y de comidas. Tambos, planta de silos, llave en mano, estructuras alma llena. FNG. Creando, pensando en el futuro. En Agroactiva, la firma Linta, de Balnearia, presentó un stand donde mostraban los servicios que ofrecen. Además de una importante promoción. Oscar Pontoni se refiere al tema. Estamos en la Agroactiva. Acá en Monge, hace el miércoles que comenzó, promocionando un poco nuestros productos. De abrirnos al país. Bueno, nuestra empresa es Linta, Sociedad Anónima. Estamos ubicados en Balnearia. Provincia de Córdoba. Provincia de Córdoba, sí. Provincia de Córdoba. Así que, bueno, nuestro servicio es todo lo que es con respecto a suelo. Desde lo que es estudio de suelo, ambientación. Y dando el servicio de aplicación en forma variable. Con un equipo autopropulsado. Para tener mejor servicio. Con todas las características que necesita hoy la agricultura de precisión. Oscar, ¿ustedes están con una promoción para los productores? Sí, sí, estamos con una promoción. Hoy el productor que nos contrate para hacer lo que es estudio de suelo por ambiente. Con Rastraveris y entregando todo su análisis, haciendo su recomendación. Lo que es la aplicación va gratis. Eso se tiene que contactar con ustedes para poder realizarlo, ¿no es cierto? Exacto, que la gente se contacte con nosotros para ponernos de acuerdo a donde está todo el campo. No tenemos límites para ir a hacer lo que es el estudio de suelo. Y también la fertilización, es decir, van donde el productor lo necesite. Sí, sí, nosotros vamos, tanto lo que es estudio de suelo, que es fertilización, nos movemos dentro del país a donde lo necesiten. No tenemos límites. Estamos equipados realmente para brindar esto y con eficiencia, con lo que mejor podemos brindar y con lo último de la tecnología que hoy se está necesitando para el agro. Junto a la firma Linta, la empresa Isiagro exhibió en Agroactiva el servicio de estudios de suelo que disponen. El ingeniero Pablo Hernández sintetiza el trabajo que realizan. Bueno, la empresa se llama Isiagro. Estamos radicados en Córdoba y el principal servicio que estamos prestando es lo que es mapeo de suelo con la Rastraveris, determinando los distintos potenciales que tienen los lotes. Junto a eso también estamos brindando el servicio de laboratorio de suelo y semilla, haciendo todo lo que es laboratorio y toma de muestra campo. El día de trabajo en el campo con el productor comienza primero con lo que es el mapeo de suelo con la Rastraveris. Este trabajo, dependiendo de la superficie, lleva medio día, día completo. Posteriormente, georreferenciamos las zonas que vemos que tienen distintos potenciales productivos o limitantes y vamos a tomar muestras de suelo para ver cuáles son los parámetros que están afectando estas condiciones dentro del lote. Cuando obtenemos las muestras de suelo, son llevadas al laboratorio. En el laboratorio se hacen todas las determinaciones químicas y físicas del suelo. Una vez que tenemos resultados, vámonos, reunimos nuevamente con el productor y empezamos a trabajar ahí ya en la planificación de lo que van a ser las próximas campañas. Vemos cuáles son los objetivos de producción que tiene el productor y en base a lo que tenemos en el suelo empezamos a trabajar y hacer un plan de producción año por año. Una recomendación. Inclusive ustedes trabajan también en conjunto con la empresa Linta, ¿no es cierto? Claro, nosotros le armamos una recomendación dependiendo de la variación que tenga el lote, ya sea para un manejo de dosis fija o dosis variable. Trabajando en sociedad con la empresa Linta, que tiene un camión para aplicar fertilizantes y enmiendas en dosis variable, podemos armar una recomendación para aplicar la dosis correcta por cada ambiente. Junto con Linta estamos viendo que tratando de ayudar al productor en esta nueva etapa que viene de lo que es fertilización con dosis variable, entonces el productor que haga un estudio de suelo, como lo estuvimos mencionando recién, lo que es la aplicación del fertilizante o de la corrección de suelo, va bonificada al 100%. En el transcurso de Agroactiva, New Holland presentó el tractor T9 de 560 caballos de potencia. El licenciado Ignacio Barrenese describe este producto. Recordamos que Ernesto Grifa e hijos es concesionario en San Francisco, Balnearia y una amplia región. Estamos lanzando el tractor que ves a mis espaldas, que es el T9, es el tractor más potente que se va a comercializar en el mercado argentino, este en particular tiene 560 caballos de potencia, y bueno, viene a cubrir un nicho específico, obviamente el tractor más demandado en Argentina no va a ser un tractor de estas características, pero hay un nicho específico que tiene estos requerimientos de potencia y bueno, estamos orgullosos de poder, tras un proceso en el cual lo configuramos conjunto con nuestros clientes, traerlo hoy por hoy con toda esta configuración que nos pidieron los clientes. Justamente, ¿qué requiere el mercado argentino? Bueno, el mercado argentino es muy diverso, digamos, tenemos desde las economías regionales hasta grandes contratistas de siembra y cosecha que tienen necesidades de equipamiento muy importante en cuanto a sus dimensiones, potencia y prestación. Pero bueno, el T9 en particular viene a cubrir un nicho específico, sobre todo en los contratistas de picado de forraje, que necesitan hacer pisado de silo, así que vemos importante que ese nicho esté abastecido con un producto de estas características. ¿Es articulado? Es articulado en esta gama de potencia, que generalmente es esenciales sugerir un chasis articulado y también permite radio de giro a la parte de pisado, que es importante para poder, digamos, reducir la maniobra del tractor. ¿Cuánto pesa el tractor? Todo el astrado puede llegar a pesar hasta 22.000 kilos. ¿Qué motor tiene? Tiene un motor Cursor 13, que es el motor que New Holland hace con su propia fábrica de motores del grupo industrial nuestro, que es la FPT. Es un motor que ya está probado en Argentina, que ya lo utilizamos en otros productos, como es la picadora de forrajes nuestros. Entonces, es un motor que ya, digamos, tenemos un fuerte conocimiento de él y, digamos, está todo el servicio y la atención post-venta acorde como para poder asistirlo. Vemos que tiene un tamaño espectacular. Y el tema del manejo y la tecnología para poder manejar esto, precisamente, ¿no? Bueno, es un tractor que sí, que con su dimensión tiene necesidad de ciertos requerimientos. Cuando suban a la cabina van a ver que, la verdad, la visibilidad desde la cabina es en 360, no hay prácticamente nada que te impida ver en ningún lugar, no hay un punto ciego en la cabina del tractor. Y más allá de eso, en este nivel de potencia ya la tecnología que nos permite prestar con una transmisión full power shift ya directamente viene con piloto automático instalado para poder hacer algún trabajo de precisión en el caso que hiciera falta, ¿no? En New Holland sentimos el campo de la misma manera que quienes lo trabajan. Por eso creamos productos y servicios de alto valor. New Holland, junto al productor, generando valor. Linta, líneas de tareas agropecuarias, estudio de suelos, aplicación de fertilizantes con dosis variable, insumos. Linta, agricultura sustentable. Vulcano presenta equipos para el agro. Mini pulverizador de 12 volts con botalones regulables. Equipo portátil y liviano. Montado sobre trailer con botalones plegables y de altura regulable. Vulcano, equipos para lubricación. Doble T, submarca fuerte en rastras. Desencontradas de 20 a 96 discos. Doble T, fortaleza argentina en rastras. Mecánica Fortunato, mecánica especializada de alta calidad. Ford, Volkswagen, Chevrolet, Renault y todas las marcas. Mecánica Fortunato de Daniel Eibertotti. En Agroactiva, Zengman presentó gran parte de los productos que fabrican. El ingeniero Andrés Secrestat se refiere a lo que ellos ofrecen desde la Francia, provincia de Córdoba. Nosotros somos Zengman, estamos en la Francia, provincia de Córdoba. Muy cerca de ciudades conocidas como San Francisco, La Varilla. Fabricamos máquinas agrícolas. Son implementos principalmente de una división labranza. Donde trabajamos descompactador de suelo y rolo triturador de rastrojo. Y también de la división influente, manejo de influente para dar solución. Por ahí, digamos, a todo el estiércol que se genera en los campos. En los tambos y también los feedlot. Así que, bueno, desparramador de estiércol, líquido y sólido. Y también implemento remover de estiércol en fosa. Para poder, digamos, licuar todo el material y hacer una mejor distribución. Y aprovechar todo el estiércol que tiene muy buenas propiedades como fertilizante. Hemos visto que los productos que ustedes fabrican, tiene todo el fierro necesario para que trabaje todos los días en el campo, ¿no? Así es, la máquina, digamos, tenemos una persona que se encarga del diseño y desarrollo de las máquinas. Que por ahí tiene mucha facilidad para entender o un poco darse cuenta de cuál es la necesidad puntual del productor. Y siempre se trata de pensar un poco más. Somos como bastante exigentes a nosotros mismos para mejorar cada detalle. Y ver cada punto de la máquina que salga, digamos, de la producción, digamos, bien terminada. Con todos los detalles incluidos. También le prestan mucha atención a lo que sugiere el productor. Así es, hacemos encuestas de calidad. Estamos siempre, cuando uno vende la máquina, al poco tiempo nos comunicamos con el cliente. Y luego, algunos meses también lo hacemos, como para saber, digamos, si le ha ido bien con la máquina. Si tiene, digamos, alguna idea para mejorar algún producto. De hecho, bueno, tenemos testimonios que se pueden ver en la página web. En donde clientes nuestros han escrito y han corroborado esto. Digamos, que dicen que hicieron una recomendación de mejora y nosotros lo hicimos, lo mejoramos. Por otro lado, siendo más a lo específico tuyo, en la planta industrial, tiene mucha importancia para ustedes lo que es calidad y terminación de todos los equipos, ¿no? Sí, desde el año 2012 que empezamos a trabajar con lo que se llama mejora continua. Para poder, digamos, estar continuamente haciendo mejoras tanto en el producto como en los procesos. Como en la forma en que se trabaja, para que nuestros operarios, la gente, digamos, que trabaja con nosotros, tenga mayores facilidades. Y a su vez, digamos, las máquinas estén cada vez mejor, digamos. Nosotros somos una empresa muy flexible. Y si tienen necesidad puntual, digamos, algún financiamiento, tratamos siempre de conversarlo. Porque entendemos, digamos, ambas partes, digamos. Nosotros, digamos, tenemos un financiamiento que damos desde fábrica. Pero, bueno, de acuerdo a la exigencia o por ahí la necesidad, se podría llegar a conversar también en algún otro acuerdo. Organizada por Agroverdad y La Voz del Interior, se desarrolló en Córdoba la primera jornada ganadera. En esa oportunidad, entrevistamos al Ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Buso. La jornada que organizó Agrovoz, que está organizando Agrovoz, muestra la voluntad y la expectativa que tiene el productor. Nosotros queremos retomar ese camino. Por eso, desde el Gobierno y del Ministerio hemos lanzado la constitución de esta mesa de ganado y carne. Que es un espacio de participación de todos los sectores, entidades, organismos vinculados a la ganadería como el Senasa, a la industria. Para que realmente la cadena de valor cárnica de todas las producciones ganaderas pueda tener un espacio donde podamos fijar políticas públicas. Para luego llevarlas a cabo y también armonizarlas en los espacios nacionales. Creo que es una buena herramienta para el crecimiento de la ganadería. ¿Cuál sería el trabajo fino, digamos, de esta mesa? El trabajo fino es diseñar políticas. Nosotros no tenemos que decirle al productor cómo tiene que hacer un ternero, cómo tiene que criar una vaca, cómo tiene que llevar adelante la producción ganadera. Lo que tenemos que darle es condiciones del Estado y de las entidades comprometidas, las condiciones, digo, para estimularlo. Por ejemplo, si nosotros decimos que hay que criar más terneros y que Córdoba puede ser una fábrica de terneros que hoy, por ejemplo, importa más de un millón de terneros. La otra es estimular, por ejemplo, la retención de vientres. Por eso a través del Banco Córdoba, a partir de instrucciones del Gobernador, vamos a poner los próximos días a disposición un crédito que tiene una tasa de 22 puntos, que dentro de las tasas que hay en el mercado es una tasa relativamente posible, a un año de gracia y 5 años para la amortización. Creo que son caminos que vamos a transitar para estimular y promover que el productor pueda retener vientres y de esta manera generar más terneros. Y luego vincular todo lo que significa la mayor producción agropecuaria. Nosotros tenemos mayor maíz, que si bien por el precio hoy podría dificultar los costos de producciones intensivas de ganado, como pueden ser los filos, creemos que, como se dijo acá, estamos alejados de los puertos. Cuando uno analiza esta situación, esta ecuación, creo que no es del todo desfavorable. Y el tercer elemento también es la industria. Esta cadena de valor se tiene que terminar con una fuerte industria frigorífica que hoy Córdoba no tiene, que fue desapareciendo, que tenemos más de 20 frigoríficos provinciales que no tienen estatus sanitario único, que no pueden vender su producción en otras provincias. Y el objetivo mayor de Córdoba también es poder exportar. Creo que estos objetivos que yo trazo rápidamente son los que la mesa tendrá que discutir y veremos qué cosas tenemos que poner cada uno para acompañar con políticas, vuelvo a repetir, consensuadas y públicas, un objetivo a largo plazo, como tiene que ser recuperar la ganadería para Córdoba. Gracias por acompañarnos en esta edición de San Francisco y la Región. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!